Hey, hey, bienvenidos a mi canal, soy Yano-san y estamos en la reacción del capítulo número 17 de Kimetsu no Jave Así que comencemos, ya saben como es el formato del canal, el anime queda transparente sin audio por temas de copyright Los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción tengo el link de donde lo veo yo para que lo puedan sincronizar Y lo de frente con el lado y todo, solo lo sincronizan y ya está Yo no puedo ponerlo por temas de copyright Ahora sí, si quieren saludos en los próximos vídeos me lo dejan en los comentarios Si quieren saludos en el próximo capítulo de Kimetsu, también si quieren, no sé, en otros animes me lo dejan y listo Los saludos para este capítulo son para Mateo, Arrua y Alex Que me lo pidieron y se lo merece Ahora sí, comencemos Empezamos en 3 Alex, dije Así dije Alex, pensé que había dicho Axel, me quedé como que Bueno, ahora sí, comencemos En 3, 2, 1 y ya Que el anterior capítulo fue precioso Si, solo está un poquito cortado Tan dura como tú Se va a desmayar, ¿no? Si, este no es un poquito cortado como tú Si, este no es un poquito cortado como tú Si, este no se termina acá, ni de broma Oh, Zenitsu está por ahí dando vueltas solo Se los va a encontrar, estoy seguro Por lo menos no le dan miedo Cortá, ya apenas veo una cabeza así y lo apuñalo Cortá, ya apenas veo una cabeza así y lo apuñalo Para que tengo anteojos si no me cubren de que me entren cosas en los ojos Me queda grabar esto Tengo Fairy Tail y ya soy libre Ya lo tengo que grabar nada más Me podría dormir tranquilo mientras se procesen Mientras me pongo alarmas cada 2 horas Para ir procesando y subiendo videos Que difícil es la vida de un youtuber Ah, pero bueno, estoy al día y subo video al día Tuturuturu Lo malo es retrasarse Por lo menos estoy en fin de semana y puedo No tengo responsabilidades Puedo tener todo el tiempo para grabar Domina una única cosa ¿Cómo corre? Se está metiendo cada vez más en la montaña Más lejos de los otros seguramente Ay, se metió en la boca del lobo El olor a muerte El padre Ay, no ¿Por qué son tan feos? ¿Cómo odio los bichos? No te diste la mano en todo el momento Si se está picando por algo Es porque tienes una puta araña ¿Cómo seITE? Baby, la vida La paz No te diste la mano en todo el momento Por algo Y la mano Olor Al kalardo Olor 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 qué asco que traumante es esto para cenizu para mí para la gente que odia las arañas para todo el mundo o cenizu antes de ser rubio cenizu creo que va a ser la única vez que voy a estar de acuerdo con vos grita todo lo que quieras y patalea y corre yo haría lo mismo esta vez no sos un cobarde tenés todo el sentido del mundo así 5 2 3 2 4 4 7 10 13 20 16 Pobre viejo que tuvo que entrenar este idiota Por lo menos Tanjiro era super fiable Y el viejo no tenía problema Solo tenía que esperar a que este acá se haga más fuerte O sea y listo A la mierda Que mala leche What the fuck Como que te caiga un rayo te cambia el color de pelo Y te lo hace tan divino Perdón Es raro decir perdón y estar solo O sea es medio Estas loco que Corre Corre Ay se está volviendo viejo El miedo Por fin se durmió Ahora va a hacer algo Se viene Se viene Lo esquivó justo Casi lo mata de un ataque Pero siempre usa la primera postura Gracias 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 ¿En serio solo sabe una? Que justo le está enseñando la de rayos y de repente le cae un trueno y hace que sus rayos sean mejores. ¿En serio solo sabe una? Que justo le está enseñando la de rayos y de repente le cae un trueno y hace que sus rayos sean mejores. Todo el episodio para Zenitsu se lo dejaron. Uy, qué épico la música. ¡Gracias! Este es otro estudiante. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ese engreído de mierda, ¿quién es? ¿Por qué no me sorprende que no tenga padres? Es que si Tanjiro tenía, tenía que haber un personaje que no los tenga desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo estaba rematando. Era como su padre. ¡Gracias! Y ahí tú te vas a morir. ¡Gracias! 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 Y ahí te vas a morir. Un saludo. Dios Zenitsu Este era uno de los hijos Si eran 5 en la familia Ahora quedan 3 El hijo, la hija El padre ¿Eran 2 hermanos o eran 3 hermanos? Padre y la madre El hermano más grande La hermana, este Y había un hermanito más chiquito O me lo imaginé yo No, creo que no Entonces ya fue la madre Ya fue el hermano Más chico, por así decirlo Queda la nena El hermano Y el padre Acaba de ser consciente que lo usó ¿Tan temprano en la serie? Y me van a dar esta bendición De que se muere Zenitsu Yo sé que lo diaba Pero para que lo maten Una broma Bueno, técnicamente te vas a morir No te va a golpear Pero bueno Ya no podrás ver a Netsuko No te va a golpear closing de la serie? Entonces ya no se va a golpear ¿Por qué estás herido? Demasiado, muy mal herido. Bueno, tampoco son tantos, están unos cortes, ¿no? ¡Hola, chica! Bueno, el siguiente enemigo de ellos dos va a ser la chica. ¿Qué tienen con la chica? Primero mataron a la madre, van a matar a la hija. Es una trampa, es una puta trampa. ¡Yo no soy tu papá! No, llegó el padre. ¿Qué? Listo, ya confirmamos que el de las doce lunas es el hijo, ¿no? Porque si la madre tenía miedo y no era, el otro hijo murió y no era, la chica está ahí y no era, el padre tiene cara de araña y no es. ¿Quién queda? ¿Quién tiene un ojo tapado así con el pelo? Y es súper misterioso y está amenazando a los demás personajes. El chico es el de las doce lunas. ¿Por qué? Porque sí. Y forma una familia. ¡Ay, me doy la espalda! Me dan unas ganas de leerme el manga. Por dos cosas. Una, quiero ver el enfrentamiento contra las doce lunas. O sea, quiero verlo todo. Y quiero saber el secreto del... Que para mí debe ser algo, el padre de Tanjiro. Porque siempre en el ending, por lo menos en el ending, lo recalcan mucho. Y me llama la atención, quiero saber si es muy importante. No quiero que me digan en los comentarios por qué, por qué no. Pero me llama mucho la atención que lo muestran tanto en el ending. En el principio, que está en la casa, que está ahí con el fuego bailando. Que Tanjiro lo está mirando cuando es chiquito. ¡Uf, Otable! ¡Quién es chiquito! ¡Quién es chiquito! ¡Con un pan en la boca! ¡Lazos simulados! Pobrecito, lo discriminan por ser rubio. En Japón. Porque piensan que este nido. ¡Ja! Bueno, si les gustó la reacción, denle like. Comenten, suscríbanse. Fíjense, me quedan en alguna reacción de anime de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mata ne!